Bueno, estamos trabajando ya desde hace un tiempo, vamos a hacer la revista del Centenario. Estamos tomando una decisión que ayer estuvimos conversando precisamente sobre esto, porque vamos a tener una gran fiesta el 9 de julio. Entonces, si hacemos la revista del Centenario y la entregamos en la fiesta, nos queda la fiesta fuera. Entonces, es muy posible, hoy se va a tomar la decisión, de que la revista se va a entregar en agosto, para que pueda tener dentro de la revista de los 100 años, todo lo que suceda en esta gran fiesta que se va a hacer. Aparte con las autoridades que van a venir, toda la gente que tiene que ver con la grandeza de esta institución, con todas las cosas que se han hecho últimamente, como la compra del predio, como el nuevo salón multiuso, como la pileta cubierta que ha traído una cantidad apreciable de socios nuevos a la institución. Y bueno, son muchos años, hay mucha historia, y estamos en el problema de que tenemos cosas para poner y sabemos que nos vamos a olvidar de muchas. Hay muchas cosas que están registradas, muchas que no. Bueno, hemos encontrado ayer una foto como esta, por ejemplo, que es una comisión del año 35, 36 o 40. Y bueno, ahí está uno de los presidentes importantes que tuvo esta institución, que es el arquitecto Gustavo Correa, que ha tenido mucho que ver con todo esto, porque en la comisión que él presidía, por ejemplo, se compró todo el predio. En la comisión que... En otra comisión lo contratan a Gustavo Correa para hacer la primera pileta que fue en el año 54, que fue un hito importante para Chivilcoy. Y bueno, hay cosas muy importantes, son 27 presidentes que todos hicieron algo, algunos se hicieron mucho, el caso del presidente actual, Hugo Ventieri, que creo que hace más de 20 años que está, un hombre de mucho trabajo, y que bueno, se han logrado muchas cosas para la institución en estos últimos 20 años, y son cosas que tienen que estar en la revista. Y bueno, en eso estamos trabajando con el señor Montes, con el señor Correa, y bueno, para tratar de tener una buena publicación que se va a hacer en Graffer, una imprenta que tenemos aquí en Chivilcoy. Y bueno, en eso estamos trabajando, juntando datos, escribiendo, juntando fotos, sacando fotos nuevas, y bueno, estamos en eso, tenemos que apurarnos porque el tiempo nos... ¿Pasa? El tiempo pasa, sí. Pilino, aquella persona que quiera aportar algún dato, que quiera figurar en la revista de este centenario, ¿cómo se puede comunicar con vos o con alguien? No, se tiene que comunicar con el club. Nosotros, si trae datos, por supuesto que son bien recibidos, ¿no? Así que va a engrandecer todo esto que estamos haciendo. Así que si hay alguien que se acuerda, porque tenemos un problema, una de las últimas personas que tenía muchos años aquí en el club fue Juan Carlos Cerani, que lo perdimos el año pasado, ¿no? Él tenía en mente nombres, fechas, situaciones del club. Bueno, si hubiéramos sabido todo esto, hubiéramos tomado un grabador y hubiéramos hecho una sesión con él, ¿no? De todas maneras, entonces, el que quiera aportar algún dato... Lo puede hacer, directamente al club. ¿De la revista del club? Sí, sí, sí. Gracias, Filipe. No, gracias a ustedes.